Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Biden advirtió riesgo de armagedón y aseguró que Putin no bromea con usar armas nucleares. Expertos han asegurado que en el conflicto en Ucrania podrían darse arremetidas tácticas con armas relativamente pequeñas. El presidente de Estados Unidos aseguró que esas ofensivas podrían desencadenar en un conflicto mayor. No olviden dejar un comentario en este video. Estaremos muy al tanto de sus argumentos. El presidente de Estados Unidos, John Biden, dijo el jueves que el mundo está acechado por un armagedón nuclear por primera vez desde el conflicto frío. No nos hemos enfrentado a un posible armagedón desde Kennedy y la crisis de los proyectiles en Cuba del 62, dijo Biden en un acto de recaudación de fondos del Partido Demócrata en Nueva York. El presidente Vladimir Putin no bromea cuando advierte con usar armas nucleares para continuar su invasión de Ucrania. El mandatario hizo inusualmente fuertes comentarios sobre los riesgos creados por las advertencias nucleares de Putin mientras hablaba a partidarios demócratas en la casa de James Murdoch en Manhattan, hijo del magnate de los medios Rupert. Biden hizo referencia al desafío nuclear que la entonces Unión Soviética inició al estacionar proyectiles en Cuba en un rango de alcance cercano a Estados Unidos. Por primera vez desde la crisis de proyectiles en Cuba tenemos una advertencia directa del uso de armas nucleares, si de hecho las cosas siguen por el camino que van. Putin ha hecho advertencias apenas veladas sobre el uso de armas nucleares y llega a considerar agotadas las opciones en Ucrania para frenar la fuerte resistencia. Cube ha apoyado en Occidente. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Vamos con más información. Estas son las noticias al día. su amo en Moscú donde se ha organizado hoy una farsa tratando de negar lo obvio. Que el régimen agresivo y aventurero de Rusia se dirige a su derrota inminente. No voy a abundar en las mentiras que nada tienen que ver con la realidad. Porque la realidad es bastante diferente. En la realidad Putin ha tratado de apropiarse de territorios que ni siquiera controla sobre el terreno. En la realidad las fuerzas ucranianas continúan con sus operaciones para liberar nuestros territorios soberanos. En realidad, 30 civiles como mínimo han sido muertos y 88 heridos tras el bombardeo ruso de Zaporizhia en el día de hoy. Rusia persiste en sus prácticas genocidas de asesinar a ucranianos, torturándolos y encarcelándolos en los territorios ocupados. Así pues, la única manera de que todos los ucranianos dentro del territorio de Ucrania estén seguros y protegidos por su estado es enarbolar las banderas ucranianas en Donbass ocupado, el sur de Ucrania y Crimea. Ucrania tiene todo el derecho de liberar a su pueblo y su territorio y seguir haciéndolo cualquiera que sean las palabras o las acciones de Rusia. Las farsas del referéndum son elementos de la agresión contra un estado soberano. Toda persona involucrada en la organización o celebración de estas farsas deberá rendir cuentas. Estimados colegas, la resolución no se ha aprobado debido a un voto negativo tan solo, el voto de Rusia. Estamos cansados de repetir lo mismo una y otra vez. Permitir a Rusia a aprovecharse del derecho de la Unión Soviética para interponer un veto a decisiones del Consejo de Seguridad en la práctica impide que este órgano ejerza su responsabilidad primordial en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En este mismo momento, millones de personas en todo el planeta ven en sus pantallas el impacto devastador de la presencia de Rusia en el Consejo de Seguridad y el fracaso de este Consejo para responder efectivamente a una amenaza de seguridad urgentísima y de carácter global. Este fracaso erosiona la imagen y la autoridad de las Naciones Unidas en su conjunto, algo que es injusto y lamentable, porque el Consejo de Seguridad es tan solo uno de los pilares de esta organización, pero un pilar roto. Por suerte, esta organización aún puede contar con los otros pilares que cada vez más están haciendo gala de su determinación para dar un paso adelante y utilizar al máximo su potencial ante la situación que prevalece en el Consejo de Seguridad. Aprovecho esta oportunidad para transmitir una vez más en nombre de mi presidente nuestro agradecimiento al secretario general por su postura clara y por su declaración tan enérgica que pronunció ayer. Una declaración de integridad, una declaración de compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, un faro de esperanza para la membresía de las Naciones Unidas. Y cito, no puede reconciliarse con el ordenamiento jurídico internacional. Contradice todo aquello que debe defender la comunidad internacional. Se burla de los principios y propósitos de las Naciones Unidas. Supone una escalada peligrosa. No tiene cabida en el mundo moderno y no puede aceptarse. Todo esto lo dijo el secretario general. Fin de la cita. Pero quiero hacer aquí una pregunta, estimados colegas y estimadas colegas. ¿Qué hubiera pasado si el secretario general no fuera una persona de elevada moral y con tanta dedicación para defender la Carta? Esta pregunta no es meramente retórica. Ha habido secretarios generales de distinto calibre y con distintos antecedentes. Todos recordamos a Dag Hammersholt, que defendió los principios y propósitos en la ONU. Nunca se sintió intimidado por Moscú y sus amenazas directas contra él. Sin embargo, hubo secretarios generales que dudaron durante demasiado tiempo a la hora de actuar para prevenir crisis importantes. Hoy, muchos de nosotros pedimos al embajador ruso que respete la Carta de las Naciones Unidas. Pero quiero hacer una nueva pregunta. ¿Por qué la Federación de Rusia habría de respetar la Carta? Una carta que no se observó cuando se le permitió ocupar el asiento permanente de la Unión Soviética. La mayoría de ustedes ya han oído en numerosas oportunidades la postura de Ucrania en cuanto a la ocupación ilegal por parte de Rusia del puesto soviético en el Consejo de Seguridad. Pero quiero aquí citarles una confesión de Rusia de puentear las normas de admisión a la membresía que están en el sitio web oficial de las Naciones Unidas. Y cito. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.